A ver señor, de la municipal, ¿dónde está? Aquí está, como dice, en su tiempo he terminado, que si lo puedo usar, pero también me va a dar. Acá cuando nos estamos legando, queremos contar, ya, ahí le vamos a dar. Ya, señor, ¿cuántos cuadramos alcanza? ¿Cuántos ahorita? Aló, buenos días. Lalo, en el administrador de la municipalidad de Giron, Guayaga. Lo que vamos a hacer ahorita, estamos viendo periodos que no tienen razón. Co y Miranda S.R.M. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!